Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, los opinadores Luna TV. Recuerden entrar a nuestra gran familia de los opinadores en patreon.com. Tu apoyo contribuye a que nuestro contenido siga llegando cada vez más lejos. Vamos arriba gente, entrando a patreon.com. Eres parte de la gran familia de los opinadores. Seguimos creciendo, ahí están los números en pantalla, mírelos ahí. Vamos arriba a comentar sobre el acontecer diario. Vamos arriba. Ese es internacional. Saludos buenas. Hola. Adelante. Saludos, buenas tardes. Tú tocayo de Manhattan, José. Adelante tocayo desde Manhattan. ¿Cómo está Manhattan con estas lluvias, estas inundaciones? Muy fuerte. Hermano, yo dije lo mismo que tú siempre dices, David. Tierra, tiembla tierra, cobarde, agua, agua. Dios. Mi hermano, yo vi tanta agua que yo nunca había visto esa baile. Eso fue un río. Siete pulgadas de agua. Se han reportado catorce muertos, lamentablemente. Veintitrés muertos. Veintitrés más. Sí. Veintitrés muertos. Y eso que yo vino a un edificio, óyeme, y veía toda esa agua bajando por la escalera, todo lo que da. Ay, los basement. Nuestra solidaridad con... Nuestra solidaridad con esa parte de Estados Unidos. Hermano, ¿qué fue lo que falló? Porque yo te voy a decir algo. No, no, la predicción meteorológica de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes, que se encuentra en Miami, eso es perfecto. ¿Qué pasó con las predicciones? La gente no hizo caso. Que no le dio tiempo a sacar a la gente. No, ellos dijeron que fue una vanguarda de agua, pero que no dijeron qué categoría era. Y no dijeron si era un huracán. Eso parece un huracán. Sí, pero que... No, no era un huracán. No era un huracán. Una tormenta post-tropical. Exactamente, pero lo que sucede en ese caso es que meteorología, o el organismo que tiene que ver con eso allá, tenía que pronosticar la cantidad de purgadas de lluvia que iban a caer. Para que la gente... Ellos fallaron. Ellos dijeron que... Sí, ahí hay un fallo. ...purgadas. Sí. ¿Cuánto? Ellos fallaron. Totalmente que fallaron. Óyeme. Sí. Que te iba a decir, eso, eso, hablando de lo del chofer. El chofer de Yanara. Recuérdate que esos choferes saben más que lo que la mujer sabe de... Te entiendo. Pasan más tiempo con ellos. Por eso, por eso era que ellos tenían que cubrir, porque si es el chofer, lo tientan con dinero o algo, habla. Pero tenía que cubrir eso. Girón hubiese sido un cachuva al lado de él. Habla. Hola. Hola, buenas. Saludos. Desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Puerto Rico. Oigan, mis hermanos, ustedes comenzaron el programa bien encendido, pero le faltó decir que el camaleón le ditaron un orden de arresto hoy. ¿A quién? A Andy. Porque no fue a la vista. ¿Pero Andy Daguar? Sí. No tenemos conocimiento. Yo no he visto esa información. Déjame... En el Nacional y el Caribe salió. Vamos a revisar ahora mismo. Vamos a revisar eso, hermano. Vamos a dar la información. Gracias por el informe. Tenemos esta. Andy Daguar. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Adelante. Saludos, hermano. Muchísimas gracias. Una pregunta, porque ustedes están hablando de los teneres, de los generalísimos. Y los generalísimos no entran en sus fincas chivas de dos patas, que a lo mejor cobran mucho dinero, uno no sabe. Porque eso tiene un precio grande también. Si no, pregúntale a Soto Jiménez. Bueno, yo no sé. Recuerda a Polanco Gómez, que le regalaba vehículos de alta gama. Pero hay varios militares de esos que regalaban Mercedes. Polanco Gómez especialista en eso. Yo no sé, pero... Yo sí sé, yo te lo estoy diciendo. Pero también llegaban títulos de generalas y todas esas cosas. ¿Eh? Soto Jiménez. Títulos de generalas. Mientras ellos están en el poder. Y ascienden también para que se acuesten con ellos. Vamos a la otra. Hola, habla ahí. Déjame tronar. ¿Tú quieres saber cómo el Pérez cae definitivamente? ¿Tú quieres saberlo? Ajá. Te lo voy a decir como. Te lo voy a decir como así. Mira, el hermano logra agarrar de nuevo a Temito Clementa y lo mete en una celda. Hasta ahí llegó el PLD. Va a estar hasta los números de la lotería. Ya lo sabes. Te lo digo yo. Oye, si Temito Clementa lo jalan y dura por lo menos un mes, Najayo, cogiendo salna... Hasta el cantor del mío, sí. Te lo digo yo. Gracias, hermano. Mira, tienes razón el amigo de Puerto Rico. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictor del diarresto contra el economista Andri Daguárez. Sí. Sí, pero eso se cae desde que él se presente. Eso. Eso fue que él se extravió con la lluvia y eso. Está lloviendo en la capital. Habla. Hola. ¿Qué dicen esas dos macetas, Dios? Bien. Estamos llamando aquí a Villegos González. Todavía no han puesto a nadie en el ministerio del medio ambiente. Hay un musú ahí. Hay un musú. ¿Cómo es que le llaman? Un espantapájaro. Hay un espantapájaro ahí. No, es una trusa. ¿Eh? Una trusa. No, una trusa está muchísimo, funciona muchísimo. Es verdad, tiene más función. No, tiene más función. Una trusa tiene más función que él. Sí, también. Ya la vicepresidenta pedió el caso aquí en Villegos González. ¿Qué pasó? El caso yo le dije que ya estaba por negarle la herencia a una hermana. A la hermana. ¿Ya lo perdió? De matrimonio. Sí, pero ya ella ganó el caso. La señora. ¿La hermana le ganó? Sí. Porque le estaban dando ni que 20 millones para que dejar eso así. Ella le ofreció 20 millones, le mandó a ofrecer. Yo tengo datos, yo sé. Ni que 20 millones y que deje eso así. Pero le tocan como 100 y algo. Ah, pero eso no era negocio. Vente. Claro, por ejemplo. Vente no era negocio. Dijo, no. Eso no va a la barra. Pero ya tú sabes que esos son asuntos familiares. Esos son asuntos familiares. Nosotros no nos metemos en esa valla. Sí, sí, no lo sé. Ustedes me cuidan ahí. Un abrazo. Déjeme tomar esta internacional. Que estoy esperando un reporte de New Jersey, New York. Saludos. Buenas. Habla. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Triste, pero bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. No, yo no los puedo ver en vivo ustedes, no. Porque yo los llamo a la hora del programa. Ah, ok. No sé de lo que ustedes están hablando. Ok. Sí, pero yo quiero plantearle un comentario sobre lo que le pasó al alcalde de Santiago aquí en Estados Unidos. Adelante, adelante. Ok. Yo no creo que el gobierno se haga puesto para eso. Está pagando la gente aquí. Cuando hay mucha forma de entrar a Aver Martínez, yo no creo que el gobierno se haga puesto para eso, como están diciendo. Ok. Eso es Gustavo Sánchez, que tuvo su opinión. Él tiene derecho también a opinar y decir y sacarle un filo político a eso también. Exactamente, exactamente. Pero hay otra gente aquí, los que atacan a Macarrulla y a esa gente de esos ministros que quieren que renuncie del gobierno. También estaban ahí apoyando eso. Lo estuve yo viendo. Sí, había muchos. Sí, esos son grupos de choque. Acción rápida se llama. Y somos pueblo USA. Sí, el que le está diciendo de todo al presidente desde allá. Hola. Saludos buenas. Sí, buenas. Es una pregunta para José. Dale. Venga. José, tú dices que el presidente tiene buenas intenciones. Sí. Yo difiero un poco de ti, pero usted supone qué diferencia tiene un presidente que asumiendo su mandato, lo primero que hace es violar la ley dominicana, nombrando una persona en el INRI cuando esa persona, la ley decía que no se podía nombrar y modificó esa ley simplemente para esa persona. ¿Tú crees que esa persona tiene las buenas intenciones, como tú dices? Yo creo que sí. Con Wellington Arnault. Aún con lo que tú dices, yo creo que sí. Aún con lo que tú dices, yo creo que sí. No demostró ser un demócrata ahí, Luisa Binader. No, 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 espérate. No demostró ser un demócrata y un estadista, no. Tú me dices. Esa es una pifia. Pero él me hizo una pregunta. Ese es un fao de Luisa Binader. Él me hizo una pregunta. ¿Usted quiere que yo haga la conseja? Sí, por favor, contéstasela. José. Dígame. Ok, entonces, por ejemplo, tú sabes lo que hizo Danilo también. Ajá. Pero no la ley llegó montando también una parada donde no se podía. Entonces, Luis y Danilo también es lo mismo. O sea, que a Danilo. Eso no es verdad. Que no se puede jugar por eso y a Luis también. Eso no es verdad. Porque tú te estás cogiendo una parada de autobuses que hizo por encima de todo Danilo Medina. Pero no te está cogiendo lo que le hizo a la Constitución Dominicana. O sea, tú te estás yendo por las ramas. Vete al tronco de Danilo Medina. Lo que hizo Danilo Medina no se puede comparar con ningún presidente en este país, con Trujillo. Lo de Luis Sabinader, yo tengo confianza en él todavía. En él. Yo no creo en el partido. En él creo. Hola. Buenas tardes, mis dos opinadores, queridos. Gracias, saludos. Oiga lo que le voy a decir, mis dos opinadores. Traten de localizarse con la gobernadora. Porque cuando las mujeres van a sacar la tarjeta allá, se la comen, le insultan y le dicen de todas las que están ahí adelante. ¿En la gobernación de Santiago? Sí, señor. Son perros con las mujeres. Pero la gobernadora está ahí mismo, ¿verdad? Porque no podrían ser así, maltratar a nadie. Porque ellos saben que quien lo subió fue el pueblo, que no fue nadie. Va a estar maltratando a la gente. Traten de verificar eso. Voy a hablar con el asistente de la gobernadora. Sí, mi amigo Juan Madera. Voy a hablar con Juan Madera para que solucionen esa situación. Te deseo éxito. Y que voten ese personal que no está preparado para tratar gente. La gobernadora está ahí. Ahí hay cámaras en la gobernación de Santiago. Y sabe lo que hay. La gobernadora de Santiago le ha quedado chiquita a la ciudad. No le has resuelto los problemas a Santiago. Hola. Baja el volumen, baja el volumen primero. Y habla. Y el áquima que no la van a sacar Rosa Sánchez. Nunca. Juan Miguel. ¿Sabes qué está haciendo con un puerco? ¿Cómo? El que tiene 50 puercos, le están pagando 100. Le están pagando 50 para la comisión para el que lleva el pago de los puercos. Pagan los 50 y le dan 10 extras y coge 40 paes. ¿Dónde pasó eso? Eso lo explicaba Uchilora, pero nosotros dijimos que eso iba a suceder antes de que pasara. ¿Pero dónde está pasando eso? Denuncia el sitio. ¿Dónde? Para la línea. Sí, pero la línea. ¿En qué finca hay que jugar? Exacto. ¿A quién están haciendo eso en la línea? ¿Dónde coge en el aire? Y no como dijo el periodista Uchilora, con todo el respeto que se merece. No, no, claro. Un productor me dijo, no, no, no. Un productor me dijo, no. ¿Quién te dijo? El productor tal. Usted tiene que ser responsable, aunque sea su gobierno, Uchilora. Le mataron 50 puercos y le pagaron 100. A fulanito de tal. Claro, pero no dice una denuncia alegre. Ni que me dijeron, no me dijeron. Eso no es periodismo y usted lo sabe. Me digan primero eso. Pero antes de hacer la denuncia, tú debes tener los datos. Tú estás haciendo una denuncia. Atención los productores de la línea. Está hecho el llamado. Queremos saber cuáles son los productores que le están cobrando comisión. Sí. Que le están matando 50 o 25 o 0 y le están pagando. 100. 100 para que le den un extra a un amiguito ahí. Vamos a ver, adelante. Pero con nombre y apellido. Ah, eso sí. Un caso que se pueda sustentar. No alegre. Un productor por sí no me dijo. Eso no es noticia. No me manden a meter preso. Habla disparate. Eso no es noticia. Hola. Buenas tardes. Que yo le saludo a ambos. Amén. José, yo creo que tú me dejes decir dos cosas. Más mi favor. Habla, este programa es tuyo. La primera, el señor Sánchez se ha convencido de un choque. Un choque, el muñeco diabólico ese que aparece en la película. ¿Quién es ese? Gustavo Sánchez. Ah, Gustavo. Y la otra cosa, que les voy a decir una cosa a ustedes, que nada hay favor. Vayan al palacio de la policía. Vayan a los cuarteles grandes. Y ustedes verán que la policía está llena de mujeres. Todos los rangos se los están poniendo las mujeres. Por eso no están trabajando coronelas, mayoras, mujeres buenas mozas. Y una base de locas, viejas, con rango. No, no, respeto. Esa mujer te engancharon igual que tú cuando te enganchaste. Tienen derecho. Nadie es pendejo. Nadie es pendejo. Ponlo tres a las calles, que lo maten a trabajar. Esto es un pendejo que no trabaja. Que tenga oficina con los rangos puestos. Vayan a ver cuántas coronelas, mayoras y generales hay ahí. Pero si han hecho el trabajo. ¿Qué tú quieres? Que no la asciendan. ¿Qué estaba ahí de ahí? Habla. Ellas hicieron el trabajo. Trabajo, mayor, respeta. Hola. Ey. Óyeme, un hombre como Luis Gignadez aquí no puede ser presidente. ¿Usted sabe por qué? Yo sé. Porque seis políticos aquí tienen que ser ladrones, sinvergüenza, gente así. Corrupto, mano dura, gente que no oiga al pueblo, que tire para adelante y haga lo que le dé la gana en el gobierno. Y usted sabe una cosa. Aquí, para poder corregir todos los daños que hizo el PLD, tiene que venir un presidente, por lo menos, pues, 16 años. Y cuidado. Para sacar gente y encautas. Y encautas. Dile al presidente tuyo que modifique la constitución. Él no lo va a hacer. Para que dure hasta el 38 ahí. Luis Gignadez es un hombre del principio y no lo va a hacer. No se va a comer el tiburón y si se lo come lo tumbamos. Que lo sepa él que si se lo come lo tumbamos. Claro. Gracias, hermano. Cuídate. Él no va a venir a reformar la constitución como le hizo Danilo. Ahí está la otra, dele. Habla. Se fue, estábamos con esta. Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Eh, ¿qué ha pasado, Arias? Arias. Arias, hermano. A esa matanza de animales, porque eso tiene que tener una cosa muy seria. Y que deje mucha copia. Y que haga una comisión de gente seria. No es de esto ni del otro. Y el amigo dice de las mujeres y la policía. La mayoría de esa gente que uno ve joven, que son oficiales, son cadetes. Y son militares de carrera. Claro. Y usted es un militar de carrera. Y yo me engancho a la policía porque quiero ser policía, pero no estoy preparado. Esas mujeres y esos jovencitos que tú veas. Van a estar en la oficina y usted patrullando. No tiene la ventaja que de veinte y pico y diez años salen oficiales. Claro. Pero la mayoría son abogados, son chachos preparados. Entonces, ¿qué sucede? Ingenieros sin sistema. Usted quiere llegar a la oficina. Hágase cadetes, que hay que fajarse. Arias, ¿tú me estás escuchando? Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está el servicio energético en la zona donde tú vives? Bueno, te voy a decir la verdad. De que se está yendo, se está yendo. Hay apagones. Hay un arbolito, hay un arbolito ahí. ¿Apagones de cuántas horas salga? Le están dando a usted ahí. Pero no aquí. Yo vivo en la América, en la Sánchez para allá, en el Baja Liberal, por toda parte. Pero yo te voy a decir una cosa. Otra cosa que tenemos es que los deseos del norte y los deseos del corazón dan un servicio fatal y los están subiendo carísimo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Yo ya lo dije. Busqué información con relación a eso del arbolito. De los amarros. En la zona de las Américas. Sí. Por ahí está el INVI, las colinas. En Sánchez Paillat. Busqué información sobre eso y me dicen que hubo un problema. Hay un problema con un transformador por ahí. ¿Con un transformador? No, no, no. No un solo transformador. Ah. No un solo transformador. Y el problema con unas líneas, unas líneas de carga. Ay, del norte estoy que le creo poco. No, no, no. Yo indagué el temprano de la mañana. Alguien me solicitó que investigara eso. Ay, del norte le tengo poca credibilidad. Porque se pusieron a hablar aquí de que los apagones. No hay sitio. Ahí está la gente metiéndole apagones a dos manos en esas zonas ahí. Hola. Oye, David, cógeme la llamada, por favor. Tú está en el aire. Tú está en el aire. David, ahí es donde tú lo dañas. Ajá. Cuando tú le dices a un televidente, el presidente es tuyo. Y tuyo no es. El presidente es de todos. ¿Te molesta eso? No, no es que me molesta. Parece que te molesta porque tú eres el que está criticando mi forma. Este lo eligió el pueblo. Los otros lo elegí a la junta. El que dice la verdad no critica. Está diciendo la verdad. Tú te ves de este lado y después tú vas a decir que tú no eres dominicano. Es verdad. Presidente. Presidente de todos. Yo quiero hacerle una pregunta a eso. Dale. ¿Cuánto fue que le quedó al sargento? 13 mil y pico de pesos. Ahora, cuando fue, súmale que le quedaron. 8 mil. No, le sumaron ahora. Le quedaron como 20 mil y pico de pesos casi le quedaron. Oh, 20 mil y pico de pesos. 21 mil, más o menos 21 y algo. Eso es lo que muchos de los que no tienen conciencia en ERD quieren que el gobierno actual olvide. Que permita, permita. Eso es lo que quieren que permita. ¿Verdad que sí? Todo ese tipo. No puede ser. No, jamás, jamás. Pero eso no se está produciendo. Eso no es de este gobierno. Eso es del gobierno anterior. Es de allá atrás que viene la mafia dentro de la policía vieja. Oye, la policía hay que desbaratarla. Yo lo dije en este programa. Eso es desde la época de Trujillo. Eso hay que desbaratarlo. Engánchalo, engánchalo, engánchalo. De ahí viene eso, hermano. Ahora, ahora, David, déjame decirte una cosa. Un presidente bueno, si es para el bienestar del país, debe permitírsele que modifique la constitución, David. No, 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 para reelecciones. No, para reelecciones no, déjate de esa vaina. Si no, para reelecciones. Eso es un relajo. Mira, mira, estoy de acuerdo. Ahí lo bueno se cambia. No, 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 claro que se puede cambiar. Venga, que se puede, otro mejor puede aparecer. Puede aparecer. Óyeme, tú no te puedes acostumbrar a una cosa. Los primeros cuatro años de Danilo, óyeme, los primeros cuatro años de Danilo iban bien. El problema fue cuando él se quiso perpetuar. Que él se comió el tiburón por Rodrigo, ¿te acuerdas? No, pero lo que pasa es que él se estaba preparando, él lo estaba guisando. Oye, oye, la constitución, amiguito, la constitución dominicana le permite a Luis Abinader dos consecutivos. Uno más y ya. Y ya. Está bien, ¿para qué más de ocho años un gobierno? Que no joda tanto, que está bien ahí. Digo, si ganara las elecciones. Hola, se fue esa. Vámonos con esta, vámonos con esta. Saludos buenas. Sí, buenas tardes. David, José. ¿Qué? David, te habla Julio de Valle de aquí, ¿de Valle de Puerto Rico? Ey, Julio, Julio Jiménez. Oye, si estás en casa, si no te consigo, ¿qué pasa? Yo no cojo el teléfono. No, no, no. Ocupado, ocupado. Me llamas cuando estoy en programas. Eso es lo que pasa, hermano. Ah, no, no, te llamando para allá, me alegro, me guste. Por fin, me comunico para allá, porque tú te puedo explicar con ustedes por ahí. Gracias, gracias. Yo te estaba llamando ese día porque tenía noticias de decirte que aquí en Puerto Rico, hace una vez del COVID, aquí esto se ha disparado, ¿sabes? Sí, los contagios se han disparado en Puerto Rico. Está crítica la situación allá. Para que ustedes vean, gracias Julio, para que ustedes vean, en República Dominicana está controlado el COVID. Claro, está controlado. Sí, el COVID, los fallecimientos por COVID están controlados. Ah, por la vacuna. Sí, por la vacuna. Ajá, por eso hay que decirle a la gente que se siga vacunando. Un país que lleva 11 millones de vacunas, según dice la vice. Los casos, claro. Claro, está controlado, aún con varias variantes, está controlado. Y con el teteo que la policía no ha podido detener, pues digo, hola, agírate tú. Hola. Hola. Digo yo, a los primeristas que dejen de estar buscando el poste y el poste y el poste. ¿Cómo que eso se hace? ¿Qué es lo bueno que tiene este gobierno, aparte de la vacuna? Nada. ¿Cómo que es lo bueno? Y los presos. No, pero ven acá. Los presos de Danilo. Y él lo va a mencionar. Los presos de Danilo. No, no, él no lo va a mencionar eso. Los presos de Danilo. Él no lo va a mencionar. La justicia va caminando. Él no va a... Ahora queremos condena, no solo sometimiento. Él no va a denunciar a su familia, pero usted sabe que las condenas vienen en un proceso. Claro. Y eso hay que felicitarlo. Mire, una de las cosas que este país, insisto, porque lo he dicho mil veces, parece que hay un reguero estarúpido en esta vaina. Es el carajo. Mírenlo ahí donde están los presos. Mírenlos ahí donde están. Ese es el caso anticurpo. Eso era lo que pedía este país. Ver en la cárcel. Ver sentado en los tribunales a los que se estaban robando los impuestos que pagaban nosotros los dominicanos serios de este país. Qué bonitos quedaron esas fotos todos. Y parecen de película. Estaban brillosos. Rosagandas. En el gobierno pegado en la teta. Búscalo ahora y ponme la foto nueva de ellos ahora. Ahí tú no viste allá en la line como se veía. Estruja un gallo peleado. ¿Eh? Búscate a Danilo para que tú veas que está suelto y no está preso. Eso es Danilo suelto. Imagínate a los presos. No aguanta. No se muere. No hace tres meses, Danilo. No hace tres meses, Danilo. Hay que felicitar a la justicia dominicana por el trabajo que está haciendo. Mucho sometimiento. Queremos condenas. ¿Pero que la condena es un proceso? Sí. Ahí están sometidos con un expediente sustentado que lo ha demostrado la Procuraduría General de la República. Hemos visto que no ha pasado lo que pasaba en la justicia del PLD. De que se sometió un agente y para afuera. Tiene como está el caso de Brex todavía. Descompuesto. Vuelto a una porquería. Por el desorden. De Jean Alain Rodríguez. Y ahora, cada vez que van, va Jenny Berenice y Camacho y le dicen, nosotros estamos listos para lo que ustedes quieran. Y tenemos más pruebas. Lo que estoy entiendo. Cojan más tiempo. Ahí está todo. Y aquí hay más. Se ganó un año, 18 meses para Adán Cáceres. Se ganó 18 meses para Alexis Medina y la familia Medina. Sí, porque están todos ahí casi. Se ganaron 18 meses en el caso del 13. No, y en el 13 también. En el 13 también. Porque de ellos ese. Y de Jean Alain también. Vamos a la pausa, José. Vamos bien. Pausamos. Regresamos ahora. Tiempo. Tierra Cobarde. Más temas. Tenemos mucho material el día de hoy. Llévatelo ahí. Manténgase ahí. Ya volvemos. Tierra Lo Living en la antigua. No. Auto Fireway. Más temas. Gracias por ver el video.